Muy buenos días a todos. Antes de nada quiero hacer dos agradecimientos. Por un lado a Pascuali por abrirnos el instituto. Los presentadores decían, nos daban las gracias por haber elegido el instituto, pero lo hemos elegido por nuestro trabajo y porque sin duda sois uno de los mejores centros de Cartagena. Así que os lo merecéis y estamos encantados de estar aquí. También quiero agradecer a Tomás Martínez Pagán, su implicación, su esfuerzo, su ayuda en todo lo que le he requerido y sobre todo en todas las cuestiones que tengan que ver en beneficio de Cartagena. Así que muchísimas gracias porque es un placer el contar siempre contigo y que estés ahí al lado del Ayuntamiento y al lado de todos nosotros. Hace unos meses leí en un artículo de prensa lo siguiente. El caliche cartagenero es un juego tradicional de lanzamiento y precisión el riesgo de desaparición debido a su esporádica práctica y a la avanzada edad de los pocos calicheros que permanecen en activo y también a que no existe ningún programa o estrategia para preservar este juego. Y esta mañana en el Ayuntamiento de Cartagena, en la Concejalía de Educación, podemos decir con orgullo que presentamos la segunda edición del programa Arrínate al Caliche y lo hacemos en colaboración con la Asociación de Amigos Calicheros. David comentaba que ni tan siquiera ha comenzado la segunda edición y ya estaba pensando en la tercera edición. Y yo te aseguro que si sale igual de bien que la primera, pues habrá tercera, habrá cuarta y seguiremos conservando este juego, esta actividad y todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones. Lo hacemos, como digo, porque estamos convencidos de que el caliche es más que una simple actividad. Sabemos que es un juego que encierra en sus moneos, en sus caliches, una parte esencial de nuestra identidad cultural, de la identidad cultural del campo de Cartagena. Por eso, este año llevaremos a seis institutos este programa, estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, como sois vosotros, para que conozcáis el origen, la terminología, las reglas del juego y los elementos que lo hacen tan particular, pero a la vez tan fascinante. Y al igual que a David le quiero dar las gracias y a toda su asociación, también se las quiero dar a Rogelio y a Joaquín por haber ilustrado tan maravillosamente este cómic en donde se le va a entregar a todos los centros participantes y que sin duda, tanto el cómic como la actividad, como el programa que hoy presentamos, pues van a ayudar a conservar y a difundir nuestras costumbres y tradiciones, que en este caso es el juego del caliche. Porque al final, y esto es lo más importante, el conservar nuestro pasado, nuestras tradiciones, es tarea de todos. Y en este caso, hacerlo entre los más jóvenes es un deber de la Concejalía de Educación y lo hacemos por eso. Y lo hacemos también porque es un reconocimiento, es una deuda que tenemos con todos con quienes nos precedieron. Porque el ensalzar en nuestro pasado como municipio las tradiciones, la cultura del campo de Cartagena es una tarea de todos, como decía, y es la labor más noble que podemos hacer. Lo importante es que estamos consiguiendo que los centros educativos se impliquen, que los profesores de Educación Física se formen, que tengan el material, porque se dota de material con los moneos y los caliches que los tenéis aquí, que tengan la documentación con el fantástico cómic de Rogelio Joaquín, que dinamicemos con un torneo en la Plaza Juan XXIII, en el anillo inferior que será en el mes de abril, que esa dinamización genere una competición sana donde el alumnado se motive para competir, que siempre nos gusta ganar, en un ambiente sano y deportivo, y que haya pistamol en la final con unas camisetas y unos trofeos. Todo eso gracias al Ayuntamiento de Cartagena, vuelvo a decirlo, a la Concejalía de Educación y el apoyo del concejal Nacho Jáudenes y de todo su equipo. Que para nosotros es un orgullo, creo que ha sido una idea estupenda el pensar que el llevar, el dar a conocer esta tradición de la comarca, empezar para que se mantenga, para que ese patrimonio cultural que tenemos en Cartagena, se siga preservando. Ha sido una idea fantástica el llevarlo a los centros educativos, porque son las generaciones jóvenes las que van a estar en contacto con esas generaciones, que son las que van a transmitir, porque como decía en el cómic, esto se transmite de generación en generación. Y qué mejor idea que a través de estas generaciones de gente joven que tenemos en los institutos y que todavía estamos a tiempo de recuperar, y como decía Nacho, que no se pierda algo tan importante que es que forma parte de la identidad de un pueblo, en este caso, de nuestro pueblo, digo nuestro porque yo también me considero cartagenera del caliche. Caliche, caliche. Gracias por reunirme con la gente a la que quiero. Hay caliche, caliche, caliche. Recuerdo cuando me jugaba desde el pequeño. Hay caliche, caliche, caliche. Que nadie se subentine porque dice un cartagenero. ¡Oh, no! ¡Qué consecuencias! ¡Oh, no! ¡守 libro! ¡ назвarlo ¡No! Gracias.